El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este 25 de septiembre de la posibilidad de una guerra total en Medio Oriente, después de que Israel pusiera en alerta a sus tropas ante una posible entrada en Líbano. Una guerra total es posible, dijo Biden a la cadena ABC. Lo que creo es, también, que todavía está en juego la oportunidad de llegar a un acuerdo que podría ser un cambio fundamental para toda la región, añadió el mandatario estadounidense. Esto luego de que el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel instara a sus tropas a estar preparadas para una posible entrada a Líbano, donde la aviación israelí bombardea desde hace varios días posiciones del movimiento islamista Hezbollah. Por su parte, Hezbollah disparó por primera vez un misil hacia Tel Aviv. Informó este mismo 25 de septiembre el ejército israelí que llevó a cabo nuevos bombardeos de gran alcance en Líbano, que dejaron al menos 15 muertos. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.